Previously, en Dragon Ball Los muchachines se hicieron amigos de un dios, después de otro dios Y finalmente se hicieron amigos del dios de todos los dioses de los universos Y parecía que ya no iba a pasar más nada Pero en el futuro, que estaba pasando de todo Por eso hoy, entre los resumos y nomás Dragon Ball Super, la saga del negro Goku Los muchachines estaban lo más bien en el presente Viviendo aventuras de relleno, esperando que empiecen las aventuras Pero en el futuro, no hay ningún relleno Porque la cosa se puso repeluda Estaba todo el mundo hecho mierda Y casi todos los personajes estaban muertos Uno de los pocos sobrevivientes era el mismísimo Trunks Que siempre sobrevive Y el responsable de todo este quilombo es el mismísimo Goku Parece que Goku en el futuro es malo Y rompió todo Entonces Trunks hace lo único que sabe hacer en estas situaciones Viajar al pasado Llega el pasado, o el presente Y le comenta a los muchachos Muchachos, en el futuro se fue toda la mierda de nuevo Hay un Goku malo rompiendo todo Entonces Goku bueno dice Ya fue todo, viajemos al futuro y detengamos a este lobo Pero no hace falta Porque el Goku malo se les hace presente ahí Porque parece que tiene un oportuno anillo Que sirve para viajar en el tiempo Ahí pelean un rato Hasta que el portal que abrió Chupa a Goku malo y se va No sin antes hacerles mierda a la maquinola del tiempo Un garrón Mientras piensan que carajo pueden hacerla Cosa se pone un poco pedófila Cuando Trunks conoce a su novia cuando era chiquita Pero no hay tiempo para la pedofilia Porque Bulma trajo la solución Una maquina del tiempo que el Trunks de la saga de Cell dejó por ahí Ahora si, Goku, Trunks y Vegeta están listos para volver al futuro Llegan al futuro y se enfrentan al Goku malo Pero entonces pasa una cosa re loca Porque ya, cagándose un poco en la leyenda del Saiyajin del pelo dorado Y el Saiyajin del pelo azul Goku malo se transforma en el Saiyajin de pelo rosa No, no, tranquilo Mario Que todavía falta mucho Porque después de eso aparece el verdadero villano detrás de todo este asunto El malvado bichito verde Un dios de los tantos dioses que hay por ahí Que como odiaba a los humanos Mató a su maestro Se clavó los alos de los dioses Consiguió la super pelota de los deseos Le pidió a Don Dragón que le cambie el cuerpo con Goku Después le pidió ser inmortal Después mató a Don Dragón Y después buscó otra versión de sí mismo Para hacerse amigo y destruir a todos los humanos ¡Ja! ¡Alto plan! Y ahí los tenés a los dos Rompiendo todo Entonces los amigos van y vienen del futuro al presente Varias veces Probando varias cosas para derrotar al malo Pero para lo único que sirven esas cosas Es para dilatar todo Amagan un par de veces con que mataron a los malos Pero al final no El negro Goku se multiplica Pero no sirve para nada Los muchachines se fusionan Para desfusionarse a los 5 minutos Antes de hacer algo relevante para la trama Los dos malos también se fusionan Pero no sirve para nada Un sinsentido tras otro Pero sin dudas El momento con menos sentido Es cuando el negro Goku pela una guadaña láser Si cruzo me quema Y así van rellenando los capítulos Pero si hablamos de rellenos No podemos dejar de pasar Esas escenas donde los personajes Están un largo rato recargando energía A partir de ahora la cosa empieza a apagar todo tipo de lógica Y llegamos al punto donde puede pasar cualquier cosa Porque ya no hay reglas A Trunks en un momento se le parte la espadita Pero hace esto Y la espada vuelve a crecer ¿Por qué? No sabemos Entonces se va a pelear con el malo Y hace una especie de Genkidama con la espada Y la energía de toda la gente va a la espada Y se convierte en una super espada No Mario, tranquilo Todavía falta Porque esto no es lo más raro Cuestión que así tienen la batalla final Y Trunks derrota al malo Pero no El malo Y ahora si La cosa se pone super rara No sabemos bien por qué El malo vuelve Y en forma de una cosa Que recubre todo el planeta Después su cara Empieza a aparecer muchas veces en el cielo Y empieza a tirar Unos rayos que rompen todo Esto ya es demasiado Lo es Mario Esto si que es demasiado Aunque no tan demasiado Como la resolución de este arco argumental Goku saca de bolsillo Un botón mágico Y cuando lo aprieta Aparece este tipito Que es el dios del universo Aunque no es este tipito Que ya vimos antes Es este tipito Del futuro O del otro universo No se Me perdí Cuestión que él Destruye ese mundo Y en consecuencia A los malos A pesar de que el cosito Destruyó todo ese mundo Los muchachines amigos Lograron escapar Y todos terminan Felices y contentos Esta saga termina Con tres capítulos de relleno Uno donde hacen un crossover Con otro anime de Toriyama Otro donde están Todo un capítulo Pidiéndole un deseo De un dragón Y donde Bulma Le da un hermoso mensaje A los niños Regalándole unas prostitutas Menores de edad A Roshi Para que no joda Pero terminaron De tocar fondo Con este capítulo Donde los personajes Juegan al béisbol Pero bueno Ya se vienen Nuevas aventuras Perdón Dije nuevas Quise decir viejas Porque se viene Un super torneo De las artes marciales Pero esa es la cosa De la próxima saga Si te gustó esto Pégale una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y seguime en Instagram Que subo fotos de comida Hasta la semana que viene Besitos besitos Chao chao Y ahora Para algo completamente diferente Dejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje